La Comisión de Gobernación, Justicia y Asuntos Metropolitanos. Gracias por atender esta sesión extraordinaria. En cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre lista de asistencia. Sí, gracias, presidente. Como me indica, me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Presidenta municipal y presidenta de la Comisión, Sergio Germano Chávez Lavazón. Presente. Síndico municipal, Nicolás Maestro Landero. Presente. Regidora María Esther Ayala Alma. Presente. Regidora Dulce Canuel García Benenas. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villegón. Presente. Presidente, me informo que se encuentran la mayoría de los regidores y síndicos integrantes de la Comisión, por lo que pasemos del segundo punto del orden del día. Bien, en consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de curum legal para sesionar siendo las 11 de la mañana con 14 minutos de hoy lunes 4 de julio del año 2022, solicitando al secretario técnico continúe el color del día. Como me indica el presidente, pasemos al tercer punto del orden del día, que es análisis, en su caso, aprobación de la publicación de la convocatoria pública y abierta para elegir a dos consejeros titulares y dos suplentes para que entreguen el Consejo Ciudadano Metropolitano representando el municipio de Tonalá, Jalisco. En este sentido, se hace de su conocimiento y dar a la agencia del asunto que se presentarán los siguientes puntos de acuerdo, el cual ya fue circulado a todos los regidores y al síndico municipal. Acuerdo. Primero, es de aprobarse y se aprueba por el honorable alentamiento constitucional de Tonalá, Jalisco, la publicación de la convocatoria pública y abierta para elegir a los dos consejeros titulares y dos suplentes para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano 2022. Esto de conformidad lo señalamos en el punto 3 de la exposición de motivos de la presente iniciativa. Segundo, se instruya a la Jefatura de Agenda para el Desarrollo Municipal para que a través de su titular se dé seguimiento y cumplimiento a la convocatoria del Consejo Ciudadano Metropolitano. Tercero, se faculta al presidente municipal, síndico y secretaria general para que suscriban la documentación necesaria tendiente a dar cumplimiento a la presente iniciativa. Bien, está a su consideración, regidoras y regidores integrantes de esta comisión. Si algunas tienen alguna observación, es el momento. ¿Nadie? Bien. Presidente, el mecanismo, bueno, también se le voy a la convocatoria. Estos dos ciudadanos obviamente van a ser del municipio para que estén presentes en esta parte. Claro. ¿Van a ser ciudadanos de las organizaciones civiles? Incluso la idea, digo, al final se va a abrir en el portal, según, a ver si nos apoya aquí en ley, se va a abrir a partir de hoy o de mañana ya en el portal de la página web oficial del gobierno Tonalá. A partir de hoy se sube la convocatoria, se sube una serie de documentos que tienen que descargar las y los ciudadanos para poder hacer su inscripción. El procedimiento lo platico, nosotros recabamos la información de las y los interesados. Nuevamente se somete a la consideración de esta comisión cuáles son las personas que cumplen los requisitos y el procedimiento de selección es por incinculado. Se eligen los hombres, tanto las mujeres, que cumplen con el requisito y esta comisión tiene que tener la facultad de realizar un sorteo. Así es el procedimiento que aprobó la Junta de Coordinación Metropolitana para seleccionar tanto al titular como a los suplentes de las consejerías. Tienen que ser personas del municipio, inclusive entre los requisitos se les solicita una carta de residencia de aquí del municipio. Entonces, sí es una convocatoria abierta a toda la ciudadanía que va a estar en los canales de comunicación y en la página web. Sí, entonces... Próximamente los requisitos, después de la convocatoria, que dice representantes de gobiernos sociales, ha vecindado en Tonalá, su avencia moral no haber sido condenado, currículum exponer su desempeño social y la incompatibilidad, no ser servidor público, ministro, policía, dirigente del partido o antecedente del partido, haber sido candidato tres años atrás, no tener obviamente dirección partidista tres años atrás, ni servidor público de confianza para poder cumplir los requisitos. Sí, correcto. Que ya cuando tengamos el legajo de los interesados, su expediente, bueno, aquí los ustedes les analizarán y aprobarán quienes pasan al siguiente proceso de la... ¿Estos nuevos requisitos son para los nueve municipios? Para los nueve municipios. Aquí la idea de la Junta de Corrección Metropolitana era ante qué instancias y en qué tiempos íbamos a hacer nosotros el procedimiento para elegirlos. Que ya designaron la jefatura de agenda y por medio de los canales de comunicación del ayuntamiento. Sí, lo requisito, es para todos. Sí, nada más era hacer la precisión, ¿verdad? ¿Algún otro comentario? Nada más, de mi parte, nada más. Bien, gracias. Se somete a votación la aprobación de la iniciativa, en este caso por los integrantes de la comisión, para ser presentada en la siguiente decisión de ayuntamiento, lo cual tiene por objeto aprobar por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá la publicación de la convocatoria pública y abierta para elegir a dos consejeras o consejeros titulares y dos suplentes para que integren el Consejo Ciudadano Metropolitano 2022. Los que estén a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, presidente, que ha sido aprobado por el dinero de los regidores integrantes y sindicato en la parte. Aprobado, y le pido, secretario, continúe, por favor. Pasaremos al cuarto y último punto del orden del día, que es la dosura de la sesión extraordinaria. Bien, para dar cumplimiento al último punto, estableció el orden del día, damos por resurgado la presencia de la sesión extraordinaria de la comisión, siendo las 11 de la mañana con 20 minutos de hoy, 4 de julio. Muchas gracias.